Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles. Así es, me acompaña el doctor Carlos Humberto Medina. Él es del Hospital Escuela para hablar sobre esta enfermedad y es que hoy se celebra a nivel mundial el Día contra la Epilexia. Doctor, primero hablemos sobre los datos oficiales que se registran en el país en cuanto a esta enfermedad. Bueno, lamentablemente nosotros seguimos teniendo una tasa muy alta de epilepsia. Se calcula que alrededor de un 10%, o sea, un 2 de cada 100.000 personas más o menos padecen de epilepsia. Y si nos limitamos a los pacientes que asisten al Hospital Escuela, yo diría que por lo menos un 30% a 40% de los pacientes que no visitan en esta consulta externa de neurología son pacientes con epilepsia activa, que ya están en control o que están siendo diagnosticados en este momento. Doctor, hay muchas crisis en las que puede entrar un paciente con esta enfermedad y una de ellas es cuando vemos que caen al suelo. Ahora, dentro de estas crisis, ¿qué otras más comunes se dan? Porque la que más conocemos es cuando vemos que un paciente cae, pero ¿qué otras son las más comunes? Efectivamente, la crisis que más nos ha llamado la atención siempre es esta crisis generalizada en que se sacude el paciente, se pone morado, se le torce los ojos, se echa saliva o espuma, dice la gente, y se ve un tanto grotesco, induce miedo y por eso ha generado algo de tabú. Pero existen crisis en las que solo se sacude algún brazo. Pueden existir fenómenos estos de lo ya visto que se llama, o sea, que una persona llega a un sitio y dice, esto me parece que ya me pasó, o de que nunca lo ha visto y siempre ha estado ahí, o de que se pierde cuando va caminando, se desconecta, sigue caminando y él no se da cuenta, las demás personas no se dan cuenta, solo él después de que se vuelve a reconectar se da cuenta de que algo pasó y que obviamente no es normal, o que se acuesta en su cama y amanece en el suelo y sin haberse golpeado. Son diferentes, como decíamos antes, son por lo menos unas 76 tipos de crisis las que han sido descritas. Ahora, ¿qué hacer en un momento de esta crisis? La que generalmente utilizamos en la calle y vemos que alguien cae producto de esta enfermedad, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación más importante? En este tipo de crisis, que es la que más conocemos, o la que más asociamos con epilepsia, lo importante es evitar que el paciente se vaya a golpear. Si ya no lo pudimos detener en su caída, por lo menos evitar que cuando está con las convulsiones grandes, se golpee. Ponerlo de lado, porque si el paciente se vomita, el vómito no se le vaya a los pulmones, que es algo muy grave. Evitar y meterle cualquier objeto dentro de la boca. Eso puede ocurrir, generalmente se tiene la creencia que meterle una paleta, meterle un lápiz, eso lo puede quebrar y un pedazo de eso se le va a los pulmones, lo asfixia y hacemos más daño que bien. No meterle ningún dedo tampoco de la mano en la boca. Eso, la fuerza es tan grande, la que desarrollan, desmedida que desarrollan durante la crisis, que le puede amputar el dedo a la persona que lo hace y ese pedazo de dedo también ocurrir lo mismo que con el objeto no identificado. Entonces, todo este tipo de situaciones, mejor evitarla, mantener las vías respiratorias libres, ponerlo de lado, que no se golpee y prepararnos en llamar a un sitio de emergencia para que eventualmente sea trasladado al sitio donde pueda ser atendido médicamente lo más pronto posible. Doctor, para concluir de nuevo, me reitera la cifra de personas que padecen esta enfermedad, por favor. Doctor, aproximadamente 2, 3 de cada 100 realmente, antes me había equivocado, 2, 3 por ciento de los pacientes adolecen de epilepsia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Carlos Humberto Medina. Hablando en referencia a esta enfermedad, porque hoy se conmemora este día, no para celebrarlo, sino para hacer conciencia de esta enfermedad y poder ayudar a aquellos que la padecen. Luis Fiallos es quien me acompaña con el trabajo en cámaras. Regresamos a Estudios Principales.